Te mire Te lo juro por todo, en ese momento mi corazón se va a caer No te ha mirado en tanto tiempo y la neta tengo ganas de tenerte Y me gusta todo de ti, nomás dime cuando yo voy por ti Mañana nadie va a saber lo que pasó entre nosotros Hoy no más no digas nada, a solas me miran de una manera Que me seduce como si nada, me tienes bien loco mamí Esta noche yo estoy puesto a batir Vives en mi mente 24-7, soy el bueno para complacerte Esta noche yo quiero comerte Sabes bien que tú también quieres probarme Vente pa' acá, te llevo a Versace Allí en mi soy con vista de Miami Ese mano es García chiquitita Ven vaca, vámonos a la playa Nos tragos tomamos juntos para disfrutar A solas me miran de una manera que me seduce como si nada Te quiero nomás para mí, es tiempo que estemos juntos por fin Yo sé bien que tú también quieres lo mismo Ya por fin tienes chanza de tenerme Somos iguales en la misma forma Nunca te escapas de mi mente Dime si estás pesada pa' mí Estoy como un loco por ti Vives en mi mente 24-7, soy el bueno para complacerte Esta noche yo quiero comerte Esta noche yo quiero comerte Sabes bien que tú también quieres probarme Vente pa' acá, te llevo a Versace En mi soy con vista de Miami Y vives en mi mente 24-7, soy el bueno para mí El bueno para complacerte Esta noche yo quiero comerte